Luis Felipe Rodríguez y su pareja fueron los primeros en acudir a una notaría en Cali para intentar casarse. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque el notario les aseguró que solo están autorizados para declarar una unión solemne. Venimos a chigir el matrimonio civil, venimos a chigirle a los notarios que efectivamente se lleva a cabo el matrimonio civil. No reconocemos la unión solemne, que es la figura jurídica que ha creado la Corte Constitucional. Con banderas y pancartas alusivas a la comunidad LGTBI, un grupo de personas se acercaron hasta la notaría 4 en el centro de Cali para rechazar el contrato solemne que une de manera simbólica a parejas homosexuales. El presidente de notarios del suroccidente del país, Héctor Garcés, explicó que no pueden celebrar matrimonios en estos casos. Si lo solicitan, vamos a hacer unión y formalización solemne de parejas entre el mismo sexo, en ningún caso matrimonio. El representante LGTBI, Luis Felipe Rodríguez, se mostró en desacuerdo con esa figura jurídica, aseguró que los notarios desconocen incluso los requisitos para una unión solemne y que además algunos acudirán a la objeción de conciencia, tal como lo pidió el Procurador General de la Nación y la Iglesia Católica. Los notarios efectivamente van a realizar un contrato como si fuera un contrato de arrendamiento o un contrato de salud, un contrato igual a cualquier otro. Y la otra ha sido la posición de los notarios que no lo reconocen porque dicen que van a objetar conciencia. El presidente de notarios indicó que no acudirán a esa objeción y cumplirán con las leyes. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha determinado el Procurador. Yo no creo que los funcionarios públicos, los servidores públicos puedan objetar de conciencia. Los servidores públicos estamos para cumplir las leyes y las sentencias de las autoridades de la República. Líderes de la comunidad LGTBI anunciaron que van a presentar acciones de tutela en la Corte Constitucional para rechazar la figura jurídica al considerar que no lo representa. Hasta el momento, siete parejas homosexuales han acudido a la notaría 4 para pedir matrimonio.